La principal Juni dale ponche a este ma, ponche a lo que tú toques Saluda hasta la dancing light, saluda hasta la what it k La discota que se flota, todo el mundo ready pa' play Saluda hasta la dancing light, saluda hasta la what it k Eoooo Dejame un saludito mami y un saludito pipo Dime si no entiendes que yo rapido te explico Un saludito fresco no bueno y que seo Pa los repas, pa los micy, pa la rega Dale, uni, vamos darle rapa pam pam Dale, livea, vamos darle rapa pam pam Todos juntos con las manos en el aire Salúdate que lo que traje pa que baile Chelelelelelelelelele Salúdate, lancinlac Salúdate, salúdate la wadiskey Salúdate Chelelelelelelele Salúdate, lancinlac Salúdate, salúdate la wadiskey Salúdate Si yo a ti te digo what is it, tú a mí me dices I'm C-Live Y si no te lo aprendes, si no te lo aprendes, te decimos bye bye Así lo saludo a tu consorte, así lo saludo a tu beba Porque esto es lo que se usa, esto es lo que se lleva Yumi, te saludo a usted, le gusta a la gente Yumi, lo de la fría y lo de la caliente Lecha la 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 lay, che le leyleyleye le 대통령 Saludate a la amerita, saludate, saludate a la watery gay Saludate Lecha la 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 lai, che le leyleyleyle le Leó mas Saludate a la amerita, saludate, saludate lo de la watery gay Saludate Ejo, ejo ejo, tú sabes que nosotros andamos a full Ejo, ejo ejo, esto es repasarismo con glamour E-oh, 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 DJ Juni, Celula Music E-oh, 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 Te voy a la uso, te voy a la UCI Aparo la figura, Mr. Flow, los principales, eh ¿Cómo te fue? E-oh, 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 Salúdate, salúdate E-oh, 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 Que cosa, Que cosa es E-oh, 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 Ay, mira que tú intentes y no te sale E-oh, 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 Rúbate tú mismo y dale a los pedales DJ Juni, Celula Music, Liban Pro, Pro, Pro Andamos a full, que te reparte el ritmo con su amor Aparo la figura, Mr. Flow, Michel Boutique E-oh, 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 E-oh Gracias por ver el video